El IBEX 35 se revaloriza un 1,8% a media jornada y supera los 10.300 puntos. El selectivo español reacciona de esta manera a la posibilidad de que se convoquen unas nuevas elecciones en Cataluña y habrá que conocer cuáles son las palabras de Carles Puigdemont, presidente de la Realidad, a la una y media de la tarde. Por otro lado nos encontramos con la reacción de las compañías en esta avalancha de resultados. Santander se revaloriza un 3%, Bank Inter repunta un 0,8% y en el otro lado nos encontramos con Telefónica que retrocede un 0,1% y Adia que pierde un 4% y lidera las caídas a media jornada. También habrá que estar atento a las palabras de Mario Draghi y el comunicado del Banco Central Europeo que emitirá su decisión sobre los tipos de interés y su programa de compras de activos. Gracias por ver el video.